Claro, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque yo no sé cuándo la persona va a ver el vídeo Entonces hay que ser educado O sea, lo hacía, no sé quién lo hacía en la radio, empezó haciéndolo Y lo hacen muchos postcards y me hace mucha gracia Venga, saludos a todos, de todas Saludos a todos, esto lo tengo bien Y ahora, nuevo documento, primero del robot Es de la placa Venga, placa, nos dijo la maestra que esta, la 2.0 No esta, porque ves, hay gente que ponía esta Es esta, y lo único que voy a hacer es poner un led Que lo encuentro en el pin 3 Pin 3, estoy grabando, tú sabrás Si quieres salir No importa Ah, bueno Venga, ahí ya está, ¿no? O sea Vale Esto hay que programarlo Para que cuando reciba el mensaje de encender, se encienda Entonces hay que ponerle una variable Declarar variable, no voy a empezar Que se llame mensaje Y los mensajes Y los mensajes nos dijeron que tienen que ser todos de texto, ¿vale? Y no vale un número Porque falla Y ahora Bucle principal Loop Tengo que poner un componente Voy a quitar el bluetooth de la placa Que siempre sale Ah, 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 ah A ver como era Bluetooth de la placa enviar No, yo quiero recibir Vale Menos mal que lo instale Sí Bluetooth de la placa, recibir Igual a El mensaje de texto Vale Encender Ejecutar ¿Diferencia entre mayúscula y minúscula y acento? Sí, yo no lo sé Pero acento no ponemos Y yo lo pongo todo en mayúscula Y así no Y así no No me confundo En cambio, sí Y nos digo que pusiéramos las dos condiciones Es decir Que no dejáramos En otro caso, sí Sino que pusiéramos las dos condiciones Y si recibe Encender Tal Si recibe Apagar Tal Esta es la parte de Del LED He puesto el LED Sí Ahora lo voy a poner aquí En el 3 En el 3 Y nos dijo también Que cargáramos el programa Antes de activar Bluetooth Nina O sea, tú cargas el programa Y luego ya Te dieron cable también, ¿no? Me dieron cable nuevo Ese es nuevo Pero la verdad es que A ti no Bueno, nos falló alguna vez Sí, a nosotros nos falló Pero era Muy random Ahora, a mí Tengo un problema Que ahora cuando detecta esto No me sale Venga Porque no me sale No me sale Es lo que Me tiene que salir Conectado Esto está encendido Tiene que salir la ventanita Otro puerto Que sí No me van a dar A hablar mal A hablar mal Otra vez Esto sale la ventanita, ¿no? Y si ya hoy hemos detectado No sé qué Y ahora no sale Bueno, ya que ahora es que no me sale el botón No me sale el botón Ya subí Creo que me ha metido la Zoom Junior, ¿no? Él hace un coreo, ¿no? Sí, sí Es un coreo Sí Vale Ven Ahí nos pasa lo mismo en clase Pero nada Empezamos otra vez No me sale salí aquí el botón de subir adiós que estaba aquí compilando bien, subí a ver ahora está cargando ya se ha cargado tiene que estar bluetooth haciendo algo pero el bluetooth no lo puse ayer venía ya integrado bueno ahora el programa del móvil lo puedo poner aquí si, ya lo he emitido lo bueno es este y ahora el nuevo documento y los caps vamos había dos botones que había que poner botón conectar es para conectar bluetooth a ver vamos a poner y me lo digo eso voy a ponerle nombre a las cosas porque luego cuando se empieza a complicar botón ahora el código de estos botones componente cuando botón botón conectar clic botón 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 y aquí no 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 todo Ya cuando pone el complemento de Bluetooth ya puede decirle que... Escanear dispositivo Bluetooth. Es que yo no lo hice hacia ella. No lo hice más allá, ¿eh? Conectar placas en Core. Vale, pero lo que voy a poner era... ¿Cómo? Está abierto el PDF y está abierto. No, 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 ya está. Es que se me ha abierto en el... Era... Conectar placas en Core. No, es que... Claro, es que la placa tiene ya el Bluetooth. Entonces esto no. Tenía que poner aquí la placa. Vale. Y ahora darle a conectar. Componente. Conectar placas en Core. Y ahora el botón desconectar. Pero es la otra columna. Es la columna 2, ¿no? Eso. Después organizar... A lo mejor ya dijo, pues te puedo conectar. Aquí pone todos los conectes desconectar. Aquí pone... Eso es para encender el Bluetooth de la placa. Para conectarse a la placa. Ya sale en el móvil. Y ahora había otros dos botones que era... Encender el LED y apagar el LED. Que lo hizo con dos botones. Y otra gente lo hizo con... Una cosa de arrastrar. Yo prefiero botón. Un app... Enmigo. Enmigo. Tú leas. Enmigo. Enmigo. va a apagar y cuando le da al botón lo que tiene que hacer enviar mensaje a la placa que hemos puesto encender y cuando le da apagarle envía el mensaje de apagar y entonces el programa de esto recibe el mensaje si, lo voy a hacer esto lo hace recibir el mensaje cuando recibe el mensaje de encender lo enciende, esto es por mensaje entonces el programa ya está en la placa debería estar bien y ahora voy a meter aquí le voy a dar A B en el móvil si alguien preguntó algo de Mac yo tengo Apple pero preguntaron por algo pero no yo no sé yo primero le da a conectar no está activado porque no está activado esto no tiene más nada de activar hay que poner activar eso no es así entonces vamos a meter A ver donde está el navegador A ver Vale Vale, que lo hace con una variable Ya que si me ayudo que nadie Y que lo hace con una variable Vale Y ahora si la variable Vale, ya está igual Y ahora me falta el De la placa Vale 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 Ah Dios, que no tenía Bluetooth activado en el móvil Ahora mire, el numerito que tiene aquí, es el número que pone al final, y los 4 números que tiene delante, el Bluetooth, te sale aquí, te conecta, ya está, y ahora encender, ve que ya se encendía el, mira, el Bluetooth de la placa, que no estaba conectado, encendé, mira, uff, apagada. Pero no ha servido con la aplicación, ¿no? Claro. Puede agitar de 5 minutos una célula, así, es lo que tiene, está centrado.